¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Lo cual me motiva a traerles más de estas grandiosas series Si no, vamos a vernos obligados a cambiar de serie A alguna que les guste más, ¿ok? Entonces, ya saben, a los que les gusta la serie Nidovino Jushi, quieran conocer el final Por favor apoyen el contenido Eso sin nada más que decir, simplemente, comencemos Volumen 3 Capítulo 12 No importa qué tan difícil es Vamos a curarte Supongo que aquí fue Donde conocí a Leticia Como sea, después de eso Fui capaz de entrar en un grupo con esos idiotas otra vez Pero no era capaz de encontrar La entrada al calabozo Una trampa era la entrada Transportación mágica era la salida La trampa estaba cerrada Y no había manera de usar la salida Así que tuvimos que dejar de buscar Desde el principio El calabozo tenía un montón de cosas extrañas Así que era raro incluso llamarlo un calabozo Después de eso Hubo un montón de cosas que Leticia también había dicho Cuando me escabullía en la mansión de la familia real Encontré a Leticia vestida como una mad Y cuando estaba ocupado encargándome de las bestias mágicas de algún calabozo La había visto en algún pueblo participando en una competencia de comida Habían muchas historias que emergían de ella Bueno, es suficiente Es hora de irse Nada más que decir ya que muchas de las Cosas no son realmente cómodas de hablar Luego de que me hice un gran tazón de sopa de jabalí Y lo devore por completo Deje de contar historias ahí Los cuentos se han vuelto más largos de lo que pensé que serían Y no era capaz de suprimir todos los sentimientos que brotaban dentro de mí Hey, hey No hay razón para callarse y quedarse mirando Estás arruinando el ambiente Desde el principio hasta el fin estuvimos charlando Era el que guiaba la conversación Mineriz y Churia también hablaron un poco Pero ninguno de ellos siguió la conversación después de que dejé de hablar No quería que me dieran todas sus opiniones al respecto Pero al menos quería una respuesta Quiero decir, solo estar en silencio es vergonzoso No, uno quisiera comenzar una conversación con anoche fue muy divertido, cierto, o algo así Todos lo harían Bueno, incluso si dices eso, no es como que vamos a decir gracias por tus buenos recuerdos Mineriz y Churia dijeron, mirándose el uno al otro De buenos recuerdo Sé que lo que ellos dijeron es verdad, pero escucharlo duele un poco Bueno, hay una cosa que pude confirmar Churia también, no creo que sea un problema, pero creo que encontré algo Y sus pupilas color beige y rojo estaban mirándome fijamente Ahora sé que realmente amas a Leticia, Kaito, y tu historia estaba llena de vacíos Por eso deberías contarnos más Ya que este es tu segundo mundo, puedes vivir sin estar con Leticia Viendo ese par de astutos, ojos fríos, sabía que no iban a perdonar alguna mentira o engaño Por eso respondí con una pequeña sonrisa Hey, solo relájate Incluso si la encuentro, no quiero hacer el ridículo de nuevo Es verdad que realmente me gusta De la misma manera en que pienso que ustedes Son importantes para mí, ella lo es también, incluso si ella viene tras de mi para Matarme, no sería capaz de asesinarla Sí, me dolió decir eso Fue como un golpe en el pecho El hecho de que la extrañaba era lo contrario de lo que estaba diciendo Sin embargo Incluso así, no cometeré ningún error Me he rendido en tratar de cumplir ese sueño que tengo El mundo no es un lugar tan amable como para dejarte tener la vida feliz que desees Un mundo donde todo estaba bien para mí estaba ahora roto y en el pasado Aún más, ahora que estoy con mi nariz y churia, no puedo tomar esa opción ahora El camino de la venganza es uno en el que no puedes dudar Habría sido demasiado ayudarla y seguirla Incluso si me odia por eso, o muere en el intento, tengo que seguir con mi vida Si recuerdo el día en que Leticia de hecho me odiaba La razón por la que ella pensaba que era divertido fue porque después de vengarse de quien sea que fuere Ella volvería para intentar matarme Sin embargo, para mí, no quería que muriera a manos de algún señor demonio como Leticia Incluso si no puedo deshacerme de esos días en que era odiado, incluso así, yo Además, ahora tengo compañeros que no puedo traicionar Mi nariz y churia también No había razón para morir solo para hacérselos más fácil Por eso, esa es mi respuesta Entiendo por qué no puedo estar a su lado Con eso dicho, una vez más, no Aún siento una presión en mi pecho Aunque sienta la lógica, entienda y comprenda la situación Todavía no puedo detener estos sentimientos Realmente apesta, este sentimiento nunca me dejará Ya, veo, y sí, no puedo decir nada Te apoyaré todo lo que pueda el resto de mi vida Estoy de acuerdo también Siempre y cuando estemos los tres No nos sentiremos solos No pensé que se mostraría en mi rostro Pero después de ver su reacción Ambos actuaron como si quisieran consolarme Me veían con gentileza Después de ver esa benevolente y pura reacción No tenía nada que decir Pero estaba feliz en el fondo Ya veo, gracias, Mineris y Churia No quería tener una efímera relación con ellas Incluso si estaba solo Quería seguir en ese camino hacia la venganza Sin embargo, no era un engaño que hacerlo solo era difícil Por eso en lo profundo Profundamente, tan profundo como mezclar arcilla y limo Sin confianza, sin intereses Solo si no había dudas Solo si no habían traiciones Ese tipo de relación Sin embargo, estaba feliz por sus sentimientos Y esas importantes partes de mujer Que realmente sobresalían de ellas Habían dos grandes melones y dos pequeños limones Si saben a lo que me refiero Y parece que son indiferentes Hacia su propio atractivo en ese aspecto Es extraño No, quizás no son indiferentes Capaz solo no les importa No, supongo que es un beneficio secundario para mí Quiero decir Soy un hombre pero es embarazoso Tener este deseo carnal Mezclado con este sentimiento de aprecio hacia ellas O sea ¿Puedo decir todo eso? Si hago algo en un intento de consolarme a mí mismo Termina sonando como algún tipo de historia erótica Conmigo como un pervertido Y si me mantengo en silencio Incluso así parezco un tipo tranquilo Pero deshonroso con deseos lascivos Entonces noté que el rostro de ambas se enrojecía Quizás es una parte de lo que ellas creen que es reconfortante Quizás quieren que pase Pero les da vergüenza admitirlo ¿Algo así? N no, solo tengo un impulso de querer ponerlas a prueba Si digo algo al respecto ahora Seré más miserable de lo que puedo imaginar Bueno, una basura es una basura sin importa qué Solo estaría subiendo el nivel de basura Ah, Kof Lamento hacerlas escuchar una historia tan larga Como sea, vamos a dormir Nos estamos acercando a nuestro objetivo igualmente Dicho eso Me levanté y fui a la costosa bolsa de dormir que compre en Hermia En otras palabras Puse mis preferencias a un lado Si es así Quizás debería ejercitar esta comida cazando bestias mágicas por un Rato Ok, entonces voy contigo Tampoco estoy cansada Ok, ya veo Pero asegúrense de volver en una pieza Lo haré, Master Entendido Mineriz levando su falda en un lindo gesto de reverencia Mientras que Churia se inclinó un poco con una mano en alto en un rápido saludo Volveremos pronto Nos vemos Entonces ambas desaparecieron en el bosque ¿Mineriz realmente se volvió un amad? Quizás sea por el equipo que lleva Desde que ella cambió su equipo La personalidad de Mineriz ha cambiado poco a poco al de un amad Una razón fue porque sus ropas parece la de una sirvienta Pero su actitud, expresión, su tono y las palabras que elige parecen haber cambiado también Entiendo un poco la razón, pero porque empezó a hablar como una todavía es un misterio Suspiré y me reprendí un poco por estar tan distraído por ellas Muy mal, Mineriz Hasta que pueda sacar a Leticia de mi cabeza No creo que pueda pensar correctamente Sin saber qué tipo de sentimiento estaba teniendo Mineriz al respecto me hizo querer estar junto a ella hasta que pudiera averiguarlo Sin embargo, no importa la respuesta, sentí que no debería decir nada hasta que tenga una respuesta Debería ser así en vez de actuar como si no sintiera nada por ella o algo Debería solo ser grosero con ella en una forma deshonesta Por eso, apuesto a que Leticia me llamaría un cobarde también Hablando conmigo mismo, traté de detenerme pensando que era incorrecto y así grité profundamente dentro de mi bolsa de dormir Debería poner a pensar en qué voy a hacer de ahora en adelante Mi objetivo es la parte norte del imperio, la ciudad cerca del borde, Dartras Él Presidente de la compañía de comercio Grond que tiene un gran interés en ese lugar También una de las personas que robó bastante de mí Ese tipo al que prometí asesinar Espera un segundo, no importa qué Voy a llevar a un lugar lleno de sombras donde incluso la luz de la luna no puede alcanzar Matarlo, así mismo, matarlo Perturbarlo, jugar con él, quebrar su confianza, fe y dignidad Liquidar todo lo que ha estado robando Quemar todo hasta que solo queden cenizas Sí, realmente suena divertido, reírme al respecto, ese pedazo de mierda Lo dije mientras parecía listo de sacar todos estos pensamientos oscuros que emanaban de mi corazón y entonces cerré mis ojos Fuimos al bosque dejando al maestro atrás Estamos bien Caminar tan lejos significa que él probablemente no sea capaz de escucharnos Después de llegar lo suficientemente lejos, miré la cara de churia y aprendamos juntas nuestras manos ¡Ey, jiji! Lo hicimos Finalmente conseguimos su promesa Lo hicimos Sí Es un gran paso para nosotras Saltamos de un lado al otro con nuestras manos juntas Fue muy difícil mantener nuestras emociones controladas Pero ahora que estamos un poco lejos podemos dejarla salir Finalmente escuchamos a Master decir que decidió alejarse de esa mujer Lo hicimos Es totalmente diferente si lo dice él mismo Comparado a cuando él era todo para ella Ahora ha proclamado que ha terminado con ella Churia estaba muy emocionada también Sabía que estaba emocionada, pero no podía controlarlo Tienes razón Aún cuando la Summer Night Lily la princesa de Piral era fuerte al principio Pero conseguimos que corriera tan pronto como le pedimos que lo expresara con palabras Por supuesto, todo estaba preparado así que no fue tan sencillo como pensábamos Pero fue un gran paso No solo eso No solo eso Él realmente reaccionó por nuestros pechos cuando tratamos de consolarlo Sí, sabía que trataba de evitar verlos al principio Pero a la mitad, pude ver que Se estaba excitando un poco Sus latidos también se volvieron más rápidos Mi radar también se salía del cuadro Sentí que él realmente tenía algunos pensamientos un poco sádicos por ahí No tengo un radar extraño como ese Pero sabía lo que estaba pasando Él tenía la misma cara de orgullo cuando trató orgullosamente de ponernos a prueba Normalmente, poniendo una pequeña sonrisa malvada y burlarse de nosotras por un pequeño error Es como el actuaria Aunque pensamos que era vergonzoso que parecía que aprendió todas esas cosas de un libro llamado Abuso Verbal Ahora estamos un poco felices por eso Cuando pregunté, parecía que Churia estaba un poco feliz por eso también Quiero decir, parecía que llego al punto de decir quiero tener una relación como esa Dijo que estaba feliz de experimentar algo como eso primero Churia y yo empezamos a entender nuestros distintos intereses y peculiaridades Y aprendimos mucho acerca de la otra Churia piensa que lo que ella ama respecto a Máster es quiero que me pisotee Que me haga sufrir Que me humille no puedo entender porque ella querría eso Pero puedo ver ahora que es un tipo de aprecio como quiero que me ame tanto que pueda ahogarme en ello En vez de querer, soy más del tipo que quiere ser deseada Pero un poco como Churia Soy una leve masoquista Pero si fuese tentada quisiera que todas mis vías de escape fueran cortadas Así que es un poco sádico también Quizás un tipo de ESM suave fue la autoevaluación de Churia No tengo idea de lo que está hablando Por supuesto, mi opinión respecto a Churia es solo recibir cosas sucias y desagradables hechas con amor Así que una masoquista un poco sombría Bueno, hay diferentes formas de obtener lo que queremos Pero no puedes ser feliz todo el tiempo Obtener lo que quieres es bueno Pero creo que esa es una relación un poco dura No creo que he hablado de ello de esa forma con una gran aura de que lo deseo No soy muy partidaria de las cosas dulces Pero incluso en mi forma de ser involucra un poco de jugar y coqueteo Recordando eso, empecé a sentir mi interés desaparecer un poco Viendo que estábamos conectadas por algo más profundo que la sangre, venganza Ver a alguien como Leticia tener la misma cosa en mente nos hizo sentir un poco celosas No sabemos si Máster se dio cuenta o no, pero podíamos decir que él la ansiaba por encima de todo lo demás Fue una expresión de soledad como alguien viendo, pero sin tocar un tesoro porque podría ensuciarse Pero, esa es la razón por la que ambas tenemos que ayudarlo Por ese fuerte deseo, debió haberlo lastimado bastante tener que dejar ir a Leticia entonces Si pusiéramos a Máster comprar las dos cosas que él realmente quiere, lo importante no sería solo olvidarse de Leticia De esa situación, lo mejor podría ser solo evitar ser asesinado por Leticia En orden de no hacer que Máster se sienta triste por Leticia, solo necesitamos trabajar para que pueda vivir si que llegue a ser odiado por ella otra vez Con todas las excusas, toda la reconciliación, no podíamos detenerlo de la expiación al ser asesinado Por eso no podemos dejar que los sentimientos de nuestro maestro sean tomados por Leticia Solo calmando el dolor que se encuentra en su corazón, acurrucándose junto a él, quizás podamos curar su corazón Dejando nuestros deseos a un lado, realmente esperamos hacer algo así A partir de ahora, no queremos que él tenga estas terribles cicatrices Por supuesto, nuestros propios anhelos están usualmente mezclados en los deseos de nuestro maestro Lo cual podría ser algo bueno Pero eso y esto son dos historias diferentes Cuando él realmente decidió dejar a Leticia, esa debió haber sido la herida más profunda Necesitamos continuar y vencer esa herida incurable por nosotras mismas Esta es la verdadera batalla que debemos enfrentar Trabajaré para curar el corazón de Kaido No importa cuán fuertes sean sus palabras Tengo que soportar todo su abuso Pant, pant, gaud Cierto, tenemos que tratarlo con cariño después de recibir ese golpe Entonces, tal vez, si Máster decide hacer lo que quiera Jiji, jiji, jiji Solo imaginándolo llena nuestros cuerpos con éxtasis Ciertos lugares innombrables empezar a ponerse húmedos Solo sentado ahí y viendo a Máster sufriendo No podíamos solo dejarlo ahí Hay que prepararse No importa lo difícil que sea Debemos ser nosotras quienes sanemos su corazón Bueno, entonces estudiemos qué debemos hacer hasta que llegue ese afortunado día Cierto, creo que la guardia de Máster se han debilitado un poco Así que luchemos hasta el final Lo tienes Hacia adelante por la gloria Así que, como de costumbre, preparamos uno de nuestros recursos Ese recurso fue, comparado a todos los demás, decididamente pervertido Fin de volumen 3 Ok, bastante interesante toda esta parte de la trama Sin duda alguna parte personajes muy intrigantes lo que tenemos por acá Espero mis amigos y amigas hayan disfrutado de este interesante volumen De ser así, recuerden apoyarnos con like, comentar y compartir el contenido con sus amigos en redes sociales La continuación la tendremos en la descripción El enlace a la siguiente playlist Pero igualmente les debe estar apareciendo en pantalla Como siempre también una invitación muy especial para que vayan a disfrutar de las series que tenemos en nuestro canal hermanos Como Deathmatch, Honsuki no de Kokuyo, entre muchas otras Los enlaces a nuestros canales de barros también están en la descripción de este video Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente Hasta luego Gutomers